Venezuela, Colombia, pero México, México, ¡está bonito! ¡Eh! 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 ¡Malo arriba! ¡Eh! ¡Y te lo damos en 3, 2, 1! De cara dura, ¿cómo me vas a criticar? Que en Colombia la cosa es espectacular Si tú estás en España, solo por publicidad Si vivieras en mi país, no estarías donde estar En tu país, ¿cómo no voy a estar? Hija de puta, no suda el rabo Si es que es de la final de su país En España ni siquiera llegaría octavo Mira, Sara, por favor, cállate la jeta No te quiero imaginar en Venezuela, qué boleta Te quitan los zapatos, te quitan la camiseta Imagínatela sola andando en una buceta ¿Dónde estaban Invent? Y Polo, por supuesto Hablan de Minas País y se sienten maestros Fíjese si son molestos los que han juntado dos países Para hacerle frente al resto Frente al resto, por favor Si lo que estás diciendo es mi improvisación En octavos, donde ella perdió Mira tu carrera y la mía No hay punto de comparación Yo llegué a puertos y no me agobia Yo llegué a puertos, casi alcanzó la victoria Estás con Venezuela, qué paroja Eres una puta mierda, te ha tocado Babilonia Para que gritan, no sonos buenos, mi amor Por favor, bájale dos, se te sube el colesterol Ya están entrando en calor Los estudios te dan léxico, pero la calle te da el sabor Ay, qué buen rapero Mejor carrera que la tuya y no te la exagero Esa es la rima que trajeron Pues yo solito tengo más títulos que tu equipo traro Yo no equipo traro, para mí eso es normal Así que rapeo, yo no me voy a callar No te me hagas de frente, no me vas a intimidar Hasta los dioses sangra y hoy lo vas a comprobar Y se nos damos en 3, 2, 1 Qué bien, que ella también en su nación Qué bien, te deseo lo mejor en la improvisación Porque sea mejor o no La diferencia entre nosotros es tu falta de educación La diferencia es muy grande y no cuelga de un hilo Es que si ella rapea bien, yo rapeo y te aniquilo Que si yo lo digo y no hace falta repetilo Un rapero no es rapero, sino tiene estilo La madre la triste, guarda campeón Y tú estás como cuando lo hagas la competición Por eso Dios sacró Así solo que nace la venta armada a la tricolor A la tricolor, yo soy la madre María Pues soy la madre de Dios Ahora estás tranquila, ¿escuchas eso? Se te cayó la mentira No se me ha caído la mentira Porque hace demasiado tiempo que no vivo en ella Qué fácil, solo lleva un año Cuando lleves 4 a ver qué tal la estrella Tiempo Pero quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido, quiero ruido, ruido, ruido No se me ha caído la mentira